Hola, bienvenidos. Esto es Telediario de 4 Minutos. Estos son nuestros principales títulos. Acusado de abuso. La Presidenta del Consejo General de Educación, Graciela Abar, anunció que el profesor acusado de abuso, Nurdín Arraín, fue apartado de su cargo mientras sigue la causa judicial. Se recibieron dos denuncias de dos víctimas del docente que tenía antecedentes en Río Negro. Gremio Intervenido. El Ministerio de Trabajo de la Nación designó como interventor del SUOYEN a Juan José Martínez. El actual director del túnel informó los objetivos del proceso dispuesto, como así también las primeras medidas que tomará para normalizar el Gremio Municipal de Paraná. Emisión de letras. El Ministro de Economía de Entre Ríos, Diego Valiero, desmintió que la emisión de letras sea una medida similar a la de emisión de bonos como los federales. Se trata, dijo, de una herramienta por deudas a corto plazo que están haciendo también otras provincias. Repercusiones de la visita ayer del Padre Ignacio a la ciudad de Paraná, el testimonio de colegas periodistas que estuvieron presentes durante el evento y también de representantes de los servicios que se prestaron en la jornada de ayer. Estoy acá, es algo muy fuerte, muy intenso, te emociona. Lo comentaba con mis compañeros acá y la verdad, ver la gente que está esperando hace muchas horas, la verdad que es muy emocionante. Así que me llevo algo, no sé si especial de acá, pero la verdad que ver a esta gente que está esperando y que en muchos casos hay gente muy enferma, o sea, a uno le llega, lo toca. Además, tras la visita del Padre Ignacio a la ciudad de Paraná, hoy comenzaron las tareas de limpieza en la Plaza Sáenz Peña, tareas llevadas adelante por operarios municipales. Vale destacar que la gente se ha portado de mil maravillas, no hay ni siquiera un árbol roto, un banco, nada, únicamente hay un volumen de basura muy importante. Pero bueno, estamos trabajando con aproximadamente 50 personas ahí y en el transcurso de al mediodía pensamos que ya está todo limpio. En la cárcel de Paraná se inició un proceso de refacción de pabellones que está siendo llevado adelante por agentes del servicio penitenciario y también por internos de la cárcel de esta capital. Para salir adentro de los pabellones, para estar más en la luz del sol, para hacer buena conducta acá afuera, mejor dicho, como estamos cumpliendo una condena. Y bueno, queremos hacerlo mejor acá afuera con los amigos que estamos pintando y bueno. El pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada de hoy. Indica cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias débiles y aisladas, vientos leves del sector este, la máxima pronosticada, 18 grados. Para mañana jueves, nubosidad variable por la mañana, algo nublado por la tarde y noche, mínima de 11 grados, máxima de 21 grados, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Gracias por habernos acompañado.